Hola, bienvenidos nuevamente a su sección Un Taco para el Ojo En el marco del Día Internacional de la Mujer Hablaremos de la película Hillbilly Una elegía rural Tienes que decidir si quieres ser alguien o no Película dirigida por Ron Howard Y protagonizada por Glenn Close y Amy Adams Nos narra la historia de un estudiante de Yale Que recibe una llamada que lo hace volver a su natal Ohio En Estados Unidos Donde tendrá que reflexionar sobre tres generaciones de historia en su familia La película de Hillbilly Una elegía rural Cuenta con impresionantes actuaciones Entre las que destaca obviamente Glenn Close Ganadora del Oscar Y Amy Adams Quien llega a desarrollar un personaje bastante peculiar en esta ocasión Que es una madre adicta Alcohólica, agresiva Que tiene maltratos a sus hijos Pero la cual también es adorable Y la ve sumergida en una depresión demasiado fuerte La cual pide a gritos ayuda Tienen un duelo de actuaciones impresionante Y es una gran, gran, gran película que tienen que ver Y se encuentra en la plataforma de Netflix Porque va a estar nominada, supuesta seguramente A los premios Oscar próximamente este año No olviden dejar aquí abajo sus comentarios Si les gustó, si no les gustó Si ya pudieron ver la película Y díganos Que más les gustaría que reseñáramos Y recuerden que el IMSS También es cultura Y nos vemos en el próximo ¡O Thanks! CC por Antarctica Films Argentina